Damos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1, Lotería del Cauca, la estrella de la suerte, y los invito a ver el resultado del Saman de la Suerte. Número 9, 1, 9, 1, verifiquemos juntos el resultado. 9191, número ganador, 9191 es el resultado, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, y recuerda que si quiere ganar, ganar, de verdad, juega el Saman de la Suerte. Gracias.